...los temas medioambientales porque el futuro de la estación depuradora de aguas residuales de Aranda es incierto. La depuradora que se incluye en el primer plan nacional de depuración de aguas del Ministerio de Medio Ambiente podría incluirse en un segundo plan, como ya les hemos contado a lo largo de esta semana, tras la conversación telefónica mantenida entre el alcalde arandino y la consejera María Jesús Ruiz. Precisamente el viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Junta, en su visita a la capital ribereña, mostró el interés del gobierno regional por poner solución a este asunto en un plan que contempla 1.050 actuaciones en Castilla y León y que aún no está cerrado. Yo espero que los temas puedan todavía buscar alguna solución que impida este desenlace que sería nefasto, vamos, desde todos los puntos de vista. Nosotros hemos mostrado ya nuestra colaboración, recientemente la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente habló con el alcalde de Aranda nuestra colaboración, nuestro apoyo para, en el caso de que haya que realizar alguna actuación, plantear al Ministerio la inclusión de esa posible actuación que hubiera que realizar, incluirla en el segundo plan nacional de depuración que estamos a punto de suscribir con el Ministerio y ayudar con el Ministerio por la posibilidad de que si hay que hacer algo lo pueda abordar el Ministerio y quede garantizado con este plan de depuración. El concejal de Medio Ambiente, Ildefonso Sanz, se mostraba agradecido a esta disposición de la Junta y pedía colaboración al resto de administraciones para que el Ayuntamiento arandino pueda cumplir esta sentencia a la que económicamente indicaba no puede hacer frente solo. La respuesta ya la obtuvimos el otro día verbal, estamos esperándola por descrito. La verdad es que queremos agradecer la disponibilidad de la consejera de Medio Ambiente, la cual se mostró totalmente disponible y totalmente dispuesta a incluir la depuradora de Aranda en el segundo plan nacional de la calidad de las aguas. Y bueno, no nos queda más que agradecerles la disponibilidad. La verdad es que es evidente que se tienen que implicar todas las fuerzas extramunicipales, llamémoslo, o sea, Gobierno Central, Junta de Castilla y León, todos los organismos tienen que colaborar, el Ayuntamiento no puede nos hacer frente a esta inversión que rondará aproximadamente los 30 millones de euros y a partir de ahí simplemente esperamos que las administraciones sean sensibles con esta necesidad, con esta urgencia que nos ha surgido Aranda sin haberla querido ninguno de los arandinos y nada, simplemente esperar que nos contesten por escrito y que lo incluyan en el segundo plan nacional e intentar ir ejecutándolo. La estación depuradora de Aranda de Duero, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, debería derribarse antes del 1 de julio de 2013, mientras que el 1 de enero del mismo año debería estar construida una nueva, una decisión judicial que para José Manuel Jiménez choca con la sensatez y la sostenibilidad. Para el funcionamiento y para el saneamiento de las aguas de Aranda, que es una infraestructura moderna y nos gustaría que bajo ningún concepto tuviera que demolerse, porque nos parece un despilfarro de dinero público y más en este momento, bueno, pues absolutamente impensable. Yo creo que habría que apelar a la sensibilidad, a la sensatez de todo el mundo para evitar lo que parece en este momento imposible evitar, pero yo creo que todavía tenemos que entre todos, entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento, intentar que eso no ocurra. Mientras, desde el Ayuntamiento arandino se tiene la intención de cumplir lo que ha dictaminado la justicia, mostrándose abiertos a todo tipo de propuestas para la nueva ubicación de la EDAR, incluso fuera de terrenos municipales. Nosotros, por escrito, no me consta que hayamos recibido nada, pero todas las que quieran venir, bienvenidas sean. Estupendo, no pondríamos ninguna dificultad. Si se ha de hacer en terrenos que no sean municipales de Aranda de Duero, que tiene que ser en otro municipio, no tendríamos ningún inconveniente. Si los municipios están dispuestos a ceder gratuitamente los suelos, no tenemos ningún inconveniente a que se pueda hacer así. Por tanto, nosotros, si se llega a ese ofrecimiento, le cogeremos de buen agrado y luego los técnicos serán los que dirán si sí o si no se puede hacer en esa ubicación.